¿Quién te va a respaldar, culeros? A ver, ¿quién me va a tener culeros? ¿Me vas a vender mi cinta o no? ¿No? ¿Seguro? ¡Aquí a tu madre, puto! ¡Aquí a tu madre, puto! ¡Aquí chicas! ¡Aquí puta madre! ¡Qué pelo, puto! ¡Aquí está la venda! ¡Aquí está la venda! ¡Aquí está la venda! ¿Quieres ver cómo va a venir? ¡Aquí está la venda! ¡Aquí está la venda! ¿Quieres ver? ¿Alguien va a venir? ¿Quieres ver? ¿Me venden mi cinta o este pelo? ¿Me la venden, puto? ¿Me la venden, puto? ¡Eh! ¡Dávame mi cinta, culero! ¡Eh! ¿Porque no te dicen algo de tu puta madre? ¡Eh! Que estoy en mi derecho, su deliciosa y ya voy a parar una patrulla! ¡Eh! ¡Voy a parar una patrulla con tu puta madre! ¡Eh! ¡Voy a hacer un detalle, puto! ¡Me la venden, puto! ¡Me la venden, puto! ¡No es tu puta madre! ¡Eh! ¡Porque contigo no me vestí, culero! ¡Venga la venda, puto! ¡Venga la venda! ¡Venga la venda, puto! ¡Venga la venda, puto! ¡Venga la venda! ¡Venga la venda! No, se fue toda la verga Estoy formada y no me quiere atender Me la puse y no me la quiere vender A la verga No me quita a tu dos No Ya te dijo y le decía Ya me quita la verga a tu dos Papá